Yo si la quiero mi hermano Yo si la llevo dentro de mi alma Y si se marcha con otro Amargado por mi en una moriré de pena y rabia No quiero que hable con nadie Porque los celos me matan Por eso vamos ahora Porque yo te necesito dulce, cariño, del alma Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Como ya se me dicen No me hables, no me hables No me hables de ti No me mientas que me duele Que me tengas de ti No me hables, no me hables No me hables de ti No me mientas que me duele No me hables de ti 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 No me hables de ti